Cuando empiecen a abordar los puentes complicados que hasta ahora no se han podido abordar ya que no hay que meterse en los grandes píos amazónicos o cruzar grandes quebradas pues aparecerán grandes luces y ahí la técnica que se mostrará más competitiva y más económica serán los puentes activados. En ese sentido yo lo que quiero darles es un breve repaso de la experiencia de mi empresa en este campo de puentes, tenemos un gran número de proyectos en este tipo de estructuras porque prácticamente la empresa se fundó, tiene 50 años, prácticamente se fundó con el inicio de esta tecnología desde el primer momento la siguió con mucho interés y en cuanto tuvo ocasión de aplicarla lo ha aplicado con lo cual intentaré transmitirles las conclusiones que desde nuestra experiencia pueden conseguir y este es el abanico de soluciones que vamos a barrer desde las límites actuales de los grandes puentes puentes que actualmente estamos construyendo, una tipología de atirantamiento que se denomina estradosada que muchos de ustedes ya conocerán, tiene un campo de aplicación en luces más pequeñas y luego finalmente enseñarles unas imágenes de estructuras singulares, de pasarelas con configuraciones espaciales, pues con estructuras más dinámicas y una componente ectónica que también sienten lógicamente con el desarrollo urbano del país, especialmente de la descomónima pues habrá algún momento que será necesario recubrir a obras emblemáticas porque también la obra pública tiene que mostrar su poder entonces, límites actuales pues, desde luego hay un campo a los que los puentes atirantados nunca llegarán son los puentes colgantes por el norte, por encima de 1500 metros nosotros hemos tenido incluso, realizamos un estudio de puentes de, un estudio de viabilidad del cruce del estrecho de Gilanzar que es lo que separa la península ibérica de Marruecos, que tiene un desarrollo de 300 kilómetros pues, se estudió si se podría cruzar el árbol en todo puentes y estas son las opciones a las que nosotros llegamos, con luces entre 3000 y 5000 metros son luces gigantescas, que realmente un puente atirantado nunca podrá ir pero, ¿qué pasa con los límites que hasta ahora se pensaba que eran exclusivos de los puentes colgantes? 2000 metros, 500 metros pues, estas son las tipologías de grandes luces a las que se arranca de luces la comparación, desde el punto de vista de configuración longitudinal de los tres tipos de soluciones de grandes luces que se pueden utilizar el puente colgante, el puente híbrido y el puente atirantado habiendo que las torres, lógicamente, requieren más altura yo quiero que se fijen en esto, en esta comparación este estudio, estos son unos estudios que se plantearon hace ya muchos años cuando se empezó a estudiar cuáles eran los límites de los puentes atirantados y si se fijan, en los 1000 metros un puente atirantado tiene el orden de la mitad de peso de acero de tirantes y un peso, ya siempre pensaban en estructuras mecálicas porque para estas luces es obligatorio y un peso del tablero muy parecido entonces, ¿qué es lo que limitó al puente atirantado frente al colgante a esta obra? pues, eran los control del tema de vibraciones de los cables y los procedimientos constructivos y el control de los efectos aéreos pero, nosotros yo creo que estamos en condiciones de afirmar cuál es el límite actual de los puentes atirantados coincidiendo prácticamente con el siglo XXI se superó el kilómetro ya, se han hecho puentes atirantados hay tres puentes atirantados de más de un kilómetro el primero fue el Stone Carters en Hong Kong y el récord actual es el puente en Rusia que ya ha alcanzado los 1.100 metros ¿cuál es el límite de la técnica? pues, la impresión es que a medio plazo se podrán plantear hasta 1.500 metros incluso, hay estudios de ingenieros que se puede crucear en internet que plantean luces más grandes pero ya hay que empezar a recurrir a técnicas híbridas para reducir las compresiones que el sistema atirantamiento produce en el tablero pero existen técnicas para traccionar parcialmente la zona central del tablero entonces, es obligado a mostrar estos grandes puentes este puente está construido te debería haber puesto una foto, pero no lo he encontrado en Rusia es una obra, como ven aquí, con esta configuración de sección aerolástica cerrada el tablero, como se utilizan los tableros colgantes estas pilas en A o en I del Tida el otro puente es el puente de Sutón en China con una configuración muy parecida ven aquí un tablero metálico completamente metálico con una chapa autótropa es obligado para reducir el peso y finalmente, el primer puente que superó los 1.000 metros este puente de Stonecutter que pienso que es más interesante en el sentido que fue el primer puente que recurrió a esta solución de doble tablero para mejorar el comportamiento aerolástico de la O y el primer puente de la O que fue el primer puente de la O